Mi nombre es Giancarlo Olivieri, soy el loboe del EMERP. Llegué al EMERP gracias a Ernesto. Ernesto y yo estuvimos juntos en la universidad. Y él me comentó acerca del proyecto y bueno, vine, hablé con ellos y se mostraron interesados y comenzamos a trabajar. Eso fue en el 2002. Luego, bueno, de ahí en adelante mi trabajo con EMERP ha sido bastante difícil ya que es difícil encontrar instrumentos como este dentro de la formación de lo que aquí se llama banda o música de calle y no música académica. Y más que un estilo, es un sonido, que es lo que están buscando muchas bandas ahorita es lograr un sonido y no que los identifiquen con otra banda o con otro músico o con otra gente. Es más que todo darse una o hacerse un sonido característico que lo distinga de toda la música que se ha venido haciendo. EMERP podría llamarse como una fusión de lo que fue la música en los sesentas y en los setentas con los sonidos electrónicos que se están haciendo ahora, tocados de manera orgánica sin mucho aparataje electrónico quizás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!